Joseph Patterson El jurado le encuentra culpable de asesinato en primer grado. ¿Tiene algo que declarar antes de que el tribunal dicte la sentencia? Sí, claro que tengo algo que decir. Querría comunicarle a mi buen amigo el señor Stowell, que no tiene ni remota idea de lo que le espera. Ya se enterará. El tribunal quiere recordar al acusado que el fiscal del distrito se ha limitado a cumplir con su deber. El tribunal condena al acusado a la pena de muerte, pena que deberá cumplirse en un plazo no inferior a una semana, a partir del 2 de junio de 1938, en el modo y lugar que establece la ley. El acusado permanecerá bajo custodia de la policía. Edward Hennessy, Asociación de la Prensa. Esta carta le permitirá a usted presenciar la ejecución de Joseph Patterson la noche del 4 de junio. Identifique de él. Correcto. Bien, Hennessy, puede pasar. Necesito un trajo. Será mejor que esperes hasta que salgas. Me parece que esta vez Patterson no se va a aliviar. Sí, le tienen bien amarrado. El fiscal cerró todas las puertas. E incluso fue a ver al gobernador. Ese tipo tiene lo que hay que tener. ¿Quién, Patterson? No, hablo de Stowell, el fiscal. Y que lo digas. Bien, caballeros. Síganme, por favor. Diga, ¿es cierto que echan humo cuando...? No piense en ello, hijo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Patterson electrocutado. Bien, ya está. Seguro que estuvo pensando en usted hasta el final. Tonterías, Sharpie, tonterías. Son unos manfarrones. Se creen que la vida les debe algo. Ese Patterson ha matado a cuatro hombres y solamente Dios sabe a cuántos habrá ordenado matar. Pero cuando le llega la hora de pagar por ello, no hace otra cosa que gimotear. En fin, pongamos al día nuestra vieja calculadora. Once en dieciocho meses. Sharpie, poco a poco vamos progresando. Dentro de nada dejaremos la ciudad como una patena. No sabe cómo deseo que se deshaga de ese chisme. Me da escalofríos y disculpe la impertinencia. Simplemente es una vieja costumbre, China. ¿China? Si quiere mi opinión, se parece usted más a un indio. A un indio apache contando cabelleras. En eso precisamente consiste mi trabajo. Continúo creyendo que la vida se paga con la vida y así será hasta que no cambien todos esos libros de leyes. Tenga, señorita Sharp. Oh, gracias. No hay de qué, Sharpie. El gobernador le devuelve el disco de la confesión de Patterson. Imagina la cara que pondría al escucharla. Patterson no tenía salida. ¿Lo guardo? No, me lo llevaré a casa para mi colección. No le parece que ya tiene bastantes. No sea desagradable en una mañana tan luminosa. ¿Qué hay en el correo? No hay gran cosa. Otro recorte de la columna de codillero. ¿Cómo? ¿Otra vez? No, no creo que sea importante. O tal vez sí. Yo no entiendo de estas cosas. Léalo, por favor. Por supuesto que no se trata de murmuraciones. El amiguito de la esposa tiene el consentimiento del fiscal. ¿Sospecha usted algo, Sharpie? No. Phil es un joven encantador. No irá usted a aconsejarme que encierre a mi mujer en casa, ¿no? ¿O sí? No, pero he oído decir que los maridos deberían ir a casa de vez en cuando. Y también que en la vida existe algo más que el crimen. Hay que ver qué cosas tan curiosas oye usted. Y he oído decir que esta noche, y disculpe la impertinencia... ¿Sí? Kirk y Murphy han llegado. Que pasen. Son Kirk y Murphy. Investigan la amenaza telefónica. La de ayer. Hemos localizado la llamada. Hola, Sharpie. Se realizó desde un bar de la calle Christopher, pero no hay pistas. Un lugar que frecuentan los hombres de Patterson, pero no podemos hacer nada. Es un teléfono público. Cualquiera puede utilizarlo. Sí, lo mismo de siempre. Olvídalo, Kirk. Tal vez no tenga importancia. No lo sé. Los hombres de Patterson no son novatos. Yo no me preocuparía. Supongo que solo querían asustarme antes de que fuera a hablar con el gobernador. Pero ahora ya está. Todos quieren vengarse cuando les metes en prisión. Pero la cárcel les tranquiliza. No quedarían fiscales si no fuera así. La silla eléctrica no calma a los familiares, señor Stowell. Debe andar con mucho cuidado. Patterson no tenía familia. Sí, únicamente un primo y está en México. Gracias a los dos, gracias. Bien, adiós. Siga así, Sharpie. Ah, jefe, ¿irá al interrogatorio de esta noche? No me lo perdería por nada. Muy bien. Lo ha dicho usted en serio. Y disculpe la impertinencia. Que si he dicho en serio, ¿qué? Lo de asistir al interrogatorio. Desde luego que sí. ¿Sí? Páseme con ella. Es mi mujer. Hola, cariño. Sí, una agradable sorpresa. Precisamente ahora hablábamos de ti. Desde luego que bien. ¿Qué día es hoy? Claro, hoy es día cinco. Sí, Lucy. Tengo la sensación de que ya lo sé. Claro, cariño. Hoy es tu cumpleaños. ¿Creías que no me acordaría? No, eso nunca, cariño. Por supuesto, Lucy. No tardaré. Esta noche saldremos a cenar los dos solos y luego iremos al teatro. Como quieras. Ah, otra cosa, cariño. Te he enviado un paquete, pero no lo abras hasta que yo llegue a casa. Por supuesto. Iré en cuanto pueda. Yo también. Gracias. No sé qué habría hecho sin su ayuda. Esa es otra de las cosas que oigo. Intenté decírselo. Lo de enviarle un regalo ha sido una idea brillante. Nunca me lo hubiese perdonado. He llamado a Trigani para que traigan una bandeja para escoger. Tal vez unos pendientes de diamantes, unos pequeñitos. Lo había olvidado por completo. Menudo marido estoy hecho. Voy a encargar flores. ¿Orquídeas le parece bien? Sí, sí, estupendo. También llamaré al señor Kirk para decirle que no le esperen esta noche. Sí, me parece que no voy a poder ir. Salvo que pretenda estar en dos sitios a la vez. Lástima, quería llevar el interrogatorio. Dígame, ¿va a ir a su casa o no? Sí, claro que sí, voy a ir a casa. No se preocupe, Sharpie. Me alegra oírlo, porque no quiero imaginar quién podría ocupar su lugar. ¿Nueve, diez, quince? Todavía nos quedan veinticuatro, Sharpie. ¡Oh! ¡Cállate! ¡No lo he hecho tan mal! ¿Una copa, Phil? Sí, la necesito. Yo también. Cada vez juego peor. Imposible. No dejes que te tome el pelo. Gracias, creola. Lo que no sabía, señora Stowell, es si prefería el hielo derretido o no. No, creola. Me parece que es mejor así. Gracias, señora. Es increíble. Es maravillosa. Es la nueva doncella. Deberías probar sus galletas. Son buenísimas. Prefiero un whisky doble. ¿Lins? Yo se lo invito, por favor. Cárgaselo un poco. Hola, señora Stowell. Hola. Hola, Jim. Hola. Sí que llegó. Hola, Jim. ¿Cómo estás? A tiempo para una copa. Feliz cumpleaños. Ahora sí que lo es. No lo sabía, Lucy. ¿Por qué lo has guardado en secreto? Son cosas de mujeres, Elizabeth. ¿Qué tal, Phil? Bien, Jim. Muy bien. ¿Te apetece una copa? Qué vergüenza. Lo he olvidado. Y eso que soy tu prima. Gracias. Me serviré yo mismo. He estado a punto de olvidarme. Y eso que soy el marido. Vaya, vasos nuevos. Los ha traído Phil. Son preciosos. ¿Regalo de cumpleaños? Son solo para reponer los que he roto. ¿Con qué te has acordado? Muy detallista, Phil. Tengo entendido que han publicado algo acerca de Lucy y Phil, ¿no? Un pequeño escándalo. No se les escapa nada. Lo he leído. Hubiese preferido que no lo hubiesen hecho. No es que me importe, pero tenéis que comprender que un hombre de mi posición... No hablarás en serio. Habíamos quedado los tres, pero yo no pude ir. Phil trataba de consolarme. Solo estaba bromeando. No creerás que sospecho de Lucy. La verdad, no sé qué pensar cuando se habla con un fiscal del distrito. Has de saber que procuro no mezclar el trabajo y mi vida privada. Aunque me consideres un monstruo. La mujer del César debe estar libre de sospechas. Por la mujer del César. Un momento. ¿Sabes lo que le pasó a la mujer del César? No, algo terrible. Él la mató. La envió al otro mundo. Oh. En fin, pues brindemos por Lucy. Muy amable, cariño. ¡Eh, señor Stowell! Sí, Creola. Al teléfono. ¿Quién es Creola? ¿Quién llama? Ese caballero que trabaja en su despacho, señor Stowell. El señor Kirch. Por favor, Jim. Cómo no, querida. Cómo no. No sé qué es lo que me pasa. Dígale al señor Kirch que no estoy. Creola, a partir de ahora no estoy para nadie, ¿entendido? Para nadie. Sí, señor. Claro que lo he entendido. Usted no está aquí. Aún no lo puedo creer. A veces me pregunto si es mi marido o solo el fiscal del distrito. Phil, ¿cómo te va en la universidad? Bien, estoy a punto de acabar el doctorado. En Ciencias Políticas. Después mucho me temo que me tendré que poner a trabajar. Detesta perderse en los entrenamientos de fútbol. Vamos, Einstein, tenemos que irnos. Esta noche o estudia o me invitas a salir. Trato hecho. Iremos a divertirnos por toda la ciudad. No seas bobo. Gracias por el partido y la copa. Feliz cumpleaños. Adiós. Adiós. Hacen buena pareja. Son muy agradables. Creo que acabarán casándose. Señor Stowell, le he dicho a ese señor que usted ha dicho que no estaba. Pero no ha querido creerme, señor Stowell. Dice que le diga que es importante. Y que ha llegado a la ciudad el primo de México. Pero no me ha dicho qué primo era, señor Stowell. Está bien, Creola. Gracias. No hay de qué. ¿Qué significa, Jim? ¿Qué primo de México? Nada importante. Kirk no debería molestarme con esos detalles. Bueno, será mejor que vayamos a cambiarnos si queremos salir. Estando contigo no existe el tiempo. Ah, querida. Son unos pendientes preciosos. No sabes cómo los deseaba. Me encanta oír eso. Fue tu deseo el que me guió. ¿No dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas se cumple? Solo la gente estúpida. La esperanza es un engaño y uno de los más crueles. No seas tan pínico. No me hagas mucho caso. La esperanza está bien. Pero la realidad es mejor. Eres un marido estupendo. Ah, cariño, haces que me sienta avergonzado. Debo confesarte algo. Los pendientes no fueron idea mía. ¿Ah, no? No fue idea de Sharpie. Ella me recordó que era tu cumpleaños. Oye... Es la pura verdad. Yo me había olvidado. No pienso dejar que eso me afecte. A veces me pregunto cómo puedes recordar tantas cosas. La verdad es que lo único que merece la pena ser recordado eres tú. Eso es más hermoso que cualquier regalo. Sin embargo, he olvidado hacerte uno. Pero algún día lo recordaré. Y ese día celebraré una fiesta por todo lo alto para compensarte por todo lo que he olvidado. Será un día memorable. Seguro que será un gran día. Pero tenerte en casa es más que suficiente para sentirme feliz. Si jamás voy a ninguna parte. Ya lo sé. Pero la verdad es que nunca estás en casa. ¿Nunca? Muy pocas veces. Al principio intentaba consolarme pensando... Tu marido es un soldado valiente y tiene que librar sus guerras. Lo cierto es que cada vez me resulta más difícil. Ese razonamiento ya no me sirve para tranquilizarme. Quiero que estés conmigo, sobre todo cuando anochece. Supongo que es la soledad o quizá me asusten los fantasmas. Espera un momento. Solo es por si los fantasmas. ¿Tienes que llevar un arma incluso cuando salimos? No es nada, querida. Forma parte del atuendo de un hombre elegante. Ya no te reconozco. Sé que lo dices para tranquilizarme. Pero antes no solías hacer bromas con eso. No pasa nada, Lucy, te lo prometo. Quizá no ocurra nada. Pero esta tarde, cuando Liz bromeaba con Phil y conmigo, le dijiste que no mezclabas el trabajo con la familia. Y ahora lo estás haciendo. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Ya ni siquiera podemos salir a cenar juntos sin que vayas armado. Lo siento mucho, Lucy. Pero no es tan serio como crees. Al ver el arma te has puesto un poco nerviosa. Pero eso no significa que mezcle mi vida con el trabajo. Sharpie dice lo mismo, pero no la escucho. Me he equivocado y me declaro culpable. Perdóneme, gobernador. Le prometo que no se repetirá. No se trata solamente del arma. Ya lo sé, cariño. Soy yo. Es el trabajo. Es todo lo que me rodea. ¿Sí, Creola? Acaban de llegar. Orquídeas. Ahora sí que es mi cumpleaños. Jim, eres un cielo. Eres un marido maravilloso que está en todo. Cariño, me avergüenzo de todo lo que he dicho hace un momento. Soy yo el que se avergüenza. ¿Por qué? También ha sido idea de Sharpie. Oh, cielos. De todas maneras, es mi cumpleaños. Tendré que hacer algo original antes de que termine la noche. Hermosa noche. Perfecta, Jake. Perfecta. ¿Y eso que todavía no ha hecho más que comenzar? Para la señora no es la primera. ¿Qué quiere decir? No, señora. No pretendía. No, no. A ver. Oh, Jim. Jake, avise una ambulancia. Gracias, chicos. Por favor, caballeros. Ya habrá una rueda de prensa. Adiós. Quiero que salga en primera plaza. Eres un tipo fantástico. No habría salido mejor ni aunque lo hubieras planeado. Y todo por un rasguño en el codo. Tienes mucha suerte, Jim, y te la mereces. Hubiera querido interrogar a ese tipo antes de que muriera. ¿Quieres? No, no, no fumo. No, Jim, es mejor que haya sido de este modo. Caso cerrado. Olvidemos a Patterson. Ojalá los chicos de la prensa hubieran estado aquí anoche cuando te operaban. Hubieras quedado muy bien, pero el médico se negó. Una gran noticia para la edición de la mañana. Aunque tampoco hay que despreciar los diarios de la tarde. No, señor. Si este año fuera año de elecciones, te llevaríamos directo a la alcaldía. Sí, así de fácil. Gracias, Dan. Gracias porque, si te hago un favor, también me lo estoy haciendo a mí. Tienes a toda la ciudad en filo. Sí, señor, con el corazón en un puño. Eres un héroe. Eso es lo que eres. Bueno, volveré a verte más tarde. De acuerdo. Hasta luego. Ya se han ido todos. ¿Qué tal tu paseo? Muy bien, cariño. Mientras venía hacia aquí, he estado pensando. He pensado mucho. Eso es muy malo para el cutis. He oído los comentarios de los periodistas que salían. No podía creer que se refirieran a ti. Uno de ellos dijo, creo que el gran inquisidor se lo ha buscado. Jim, ¿no te parece que cuando ocurren cosas así, cuando intentan matarte delante de tu casa, es hora de que uno de los dos se pare a pensar? Yo también he estado pensando, Lucy, y también mucho. Me refiero a nosotros. Tenemos que hacer algo. El que te vea tampoco ya es malo, pero cuando... Sharpie dice que me he vuelto un cazador de cabezas. ¿Eso dice? Una y otra vez dice que soy un maníaco, que sospecho de todo el mundo, que creo que todos son criminales en potencia, que únicamente vivo para las condenas y las ejecuciones. Yo nunca me he atrevido a hacerlo. Tampoco hacía falta que me lo dijeras. Puedo leerte el pensamiento. ¿En serio? Puedes estar segura. Diga, ¿quién es? Oh, el señor Kirk. ¿Quieres hablar con él? Sí. Sí, Kirk. Bien, muy bien. No, no, ya te lo contaré. Tú hazte cargo de la oficina. Eso es. No, no, no es por eso. Estoy bien, de verdad. Mira, creo que no, porque la señora Stowell y yo nos vamos a ir de viaje. Durante un mes. Todavía no lo hemos decidido. Tal vez Canadá, California o tal vez Europa. Nunca hemos ido de vacaciones y no sé hasta dónde llegaremos. Gracias, Kirk. De acuerdo, gracias. ¿Lo has dicho en serio? Completamente. Los dos necesitamos unas vacaciones. Necesitamos recomenzar nuestra relación. Oh, Jim. Sí. ¿Te acuerdas de aquel viaje que íbamos a hacer cuando nos jubilásemos? O la segunda luna de miel pendiente. O cualquiera de aquellos viajes que hubiéramos debido hacer y que nunca hemos hecho. No lo puedo creer. Jim es un sueño. ¿Qué va a hacerse realidad? ¿El país del sol de medianoche? ¿Arabia? ¿La costa azul? ¿El antiguo Quebec? ¿Australia? ¿La Riviera? ¿A dónde te gustaría ir? Yo me conformaría con ver el Cairo. ¿Y por qué no dos semanas pescando salmón en Alaska? Me apetece conocer su vida. Suiza, un lugar muy apartado. Además de tranquilo, muy limpio. Yo preferiría Egipto. Oscuro y misterioso. No, no. En Egipto carecen de sentido del humor. No deseo un lugar oscuro. Deseo luminosidad, nieve y un cielo resplandeciente, limpio y azul. Aunque si os digo la verdad, me conformo con que nos vayamos. Debo confesar que todavía tengo que pellizcarme para convencerme de que no estoy soñando. De verdad, aún no puedo creerlo. De verdad, no puedo creérmelo. Una pulsera que hace juego con los pendientes. Sus pendientes, Sharpie, me han estado rollendo la conciencia. Debía regalarle algo, si no, no podría disfrutar del viaje. ¿Así que van a hacer ese viaje? Lo necesito, Sharpie, lo necesito. Últimamente no era yo, era otra persona. No me ha descubierto nada. Incluso he llegado a sospechar de todo el mundo. Incluso sospecho de usted, Sharpie. Incluso sospecho de mí. Incluso me he obligado a sentarme en el banquillo de los acusados. Me sorprendo a mí mismo dándome la vuelta para ver si soy realmente el que creo ser. ¿Qué le parece a usted, Sharpie? Ha tomado la decisión justa en el momento preciso. Tiene toda la razón, siempre la tiene. Me marcho, y en cuanto salga de esta oficina me habré marchado, ¿entendido? Y no sabe dónde encontrarme. Sí, señor Kirk. No, el señor Stowell no está en el despacho. ¿Ah, sí? Un homicidio. Deje que me... Sí, y me imagino que debe de ser sensacional. Por supuesto, ya lo sé. Sí, señor Kirk. Si viene, le diré que le llame a usted inmediatamente. Hasta siempre. Y no me vuelva a llamar Sharpie. Cuántos pecados sobre su conciencia, Sharpie. Salga corriendo. Ya me voy. Gracias, Sharpie. Adiós. Gracias. Nunca creí que fuera tan sensato. Y por favor, disculpe la impertinencia. Lo siento, el señor Stowell se ha marchado y no sé dónde encontrarle. Oh, la jefatura de policía. Estoy segura de que se trata de un asunto importante, pero no tengo ni idea de a dónde puede haber ido. Lo siento mucho. No sabe usted cómo lo lamento. Adiós. Lo siento, capitán, no está aquí. Oh, el asunto Macallan. Sí, es importante. Pero no sé dónde puede estar. Verá, el señor Stowell se ha ido de vacaciones. Lo lamento mucho. No sabe usted cuánto lo lamento. Adiós. Hola, Sharpie. ¿Y el jefe? No tengo ni la menor idea. Debo encontrarle. El doctor Macallan ha matado a su esposa. ¿En serio? Qué gran noticia. Es lo más gordo que ha pasado aquí en muchos años, Sharpie. Los Macallan de Pittsburgh son millonarios y él es profesor de la universidad. Lo siento mucho, señor Kidd, pero el señor Stowell se ha marchado de vacaciones. No puede haber ido muy lejos. Estaba aquí hace media hora. Cierto, pero se marchó con mucha prisa. Hola, teniente. ¿En qué puedo ayudarle? Vení a ver si ha encontrado al señor Stowell. Se ha marchado. Dice que se ha ido de vacaciones. Qué lástima. Van a traer a Macallan aquí. Pensé que Jim querría interrogarle. Se niega a hablar. Yo le interrogaré. ¿Qué ha averiguado? Se trata de la vieja historia de siempre. Estaba loco por ella y la sorprendió con otro hombre. Ahora recuerdo algo acerca de él. Su familia no aprobaba el matrimonio, ¿no? Le desheredaron. Ahora veremos si habla o no. Bien, que pasen al despacho. Vamos, muchachos. Yo me encargaré de él. Vamos, siéntese. Lamentarás. Por haber hablado al patado. Será mejor que confieses. Vamos. Habla. 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 Caballeros, si ustedes me lo permiten, yo me marcho. Procure localizar al jefe. Bien, doctor Macallan. Habla. Cierralo todo cuando se hayan ido. Que no se quede el gato dentro. De acuerdo, Sharpie. Será un momento, Joe. Me he dejado algo en el despacho. Así que insiste usted en que no recuerda nada. Sin embargo, no dudó ni un momento al disparar. Fue un disparo certero y mortal, doctor Macallan. ¿Seguro que continúa sin recordar nada? Su silencio es inútil, doctor Macallan. Cuando disparó a matar, su pistola habló por usted. Ahora es demasiado tarde para guardar silencio. Es usted un hombre culto y sabe muy bien que en todas las épocas ha habido hombres que han matado a sus esposas infieles. Un momento, Kirk. Espera un momento, por favor. Caballeros, si no les importa, preferiría quedarme a solas con el doctor Macallan. Ha estado sometido a mucha tensión. Tengan la amabilidad de dejarnos un momento. Bien, jefe. Gracias. Discúlpenos, doctor Macallan. Hemos sido un poco groseros. En ocasiones, mis hombres se dejan llevar por su ambición. Será mejor que se siente y dé tregua a sus pies. Una vez yo hice lo mismo sin darme cuenta y me quedé a chapolvo durante toda una semana. Eso es fatal y usted a lo mejor ni siquiera se recupera. Se sentirá mejor confesándolo todo, créame. Hablar es inútil, señor Stowell. Ahora ya todo es inútil. ¿Quieres un cigarrillo? ¿Una copa? Tengo un coñac muy bueno. No se sienta obligado a hablar si no le apetece. Solo quiero que sepa que no somos monstruos. Somos seres humanos, lo mismo que usted. Pueden hacer lo que quieran conmigo. Ya no me importa nada. Nadie le va a hacer a usted nada, doctor Macallan. No pretendo disimular nada. He disparado a mi mujer. La he matado. ¿De verdad no le apetece nada? Supongo que todo ocurrió de repente. Sí, fue esta misma tarde. Hace solo unas pocas horas. Iba camino de la universidad. Empezó a llover y volví a casa a buscar mi gabardina. Entonces la vi. Estaba en su cuarto sentada ante el espejo. Nunca me había parecido tan hermosa. Sentada en la oscuridad. Con solo dos pequeñas lámparas encendidas en el tocador. Se empolvaba la llariz y los hombros. Mientras sonreía, se la veía muy feliz. Nunca la había visto tan bella como en aquellos momentos. Las luces del espejo le iluminaban el rostro. En la ventana. La lluvia golpeaba los cristales. Todos los maridos tenemos momentos así. En aquel preciso instante me di cuenta de cuánto la había descuidado. Sé que esto le parecerá horrible, pero si la descuidé fue por su bien. Por ello trabajaba, estudiaba. Yo deseaba que no le faltara de nada. Pero éramos pobres, muy pobres. Claro, lo entiendo. Contemplaba a su esposa que estaba ante el espejo. Mientras la miraba me dije a mí mismo que nunca volvería a hacerle el amor. Entonces crucé la habitación. Me acerqué al tocador lentamente. Ella canturreaba y no me oyó. Me incliné y la besé en el cuello. Entonces, ella se estremeció. De repente, se le puso la piel de gallina como si tuviera frío. En el espejo vi la cara que puso al verme. Su felicidad había desaparecido. Solo había un gesto de repulsión. Me quedé atónito y sin habla. Entiendo, entiendo. Los japoneses suelen decir que las mujeres solo cuentan la verdad a su espejo. Cuando se recuperó, me miró riendo y me dijo No deberías estropear el maquillaje a una mujer. Y comenzó a empolvarse el lugar en que la había besado. Después se levantó y me besó en la mejilla. Me dijo que iba a jugar al brincha a casa de Sonia, que nos vedíamos para cenar. Salió corriendo. Me quedé como un idiota, mirando como se iba. Entiendo. Dígame, ¿así empezó todo? Noté que me ardía la sangre. Solo podía existir una explicación. Se estaba arreglando para otro hombre. Iba a reunirse con él. No iba a casa de Sonia. La seguí bajo la lluvia. ¿Qué sucedió al final, doctor McAllen? La muerte. Ya lo sé. ¿En qué circunstancias? Todo me parece tan confuso, tan irreal. Estaba ciego, loco de ira. La vi entrar en una casa. Me acerqué a una ventana. La vi precipitarse en los brazos de un hombre. Mi cabeza era un volcán a punto de explotar. No recuerdo cómo saqué el arma. Ni supe que había disparado. Hasta que vi cómo caía desplomada. Entonces me di cuenta de que la había matado. En aquel instante supe que había perdido para siempre lo único que amaba en el mundo. Fue culpa mía. Por no ocuparme de ella. Por descuidarla. Kirk, ya pueden llevárselo. Tendrán que llevárselo en brazo. Vamos, arriba. Procure que el médico le ponga una inyección de algo. Le vendrá bien dormir un poco. ¿Lo has grabado? Sí, señor. Todo está aquí. También he preparado una transcripción. Le mandaremos a la silla eléctrica. ¿Habías oído alguna vez un cuento semejante? El beso ante el espejo. No, pero yo sabe que a veces así es como empiezan esas cosas. Tienes que ser más listo, Kirk. Su colapso emocional te ha engañado por muy sincero que haya sido. Pero el cuento del beso ante el espejo... Eso es harina de otro costal. Ya verás cuando la oiga el jurado con un comentario adecuado del fiscal, por supuesto. ¿Quiere que la pase a un cilindro? No, no, no. Prefiero el disco. Así puedo escucharla entera. Los McAllen acudirán en su ayuda con sus millones ahora que esa mujer ha desaparecido. Mañana los mejores abogados del país estarán luchando contra nosotros. Desestimarán la confesión. Peor para ellos si lo intentan. Pero si no la mencionamos, no se preocuparán por ella. Por lo menos hasta que la presentemos. Me parece que va a sernos muy útil en el momento oportuno. Me temo que habrá guerra. Seré una tumba. Creo que se olvida esto. Ah, y también otra cosa. Olvidaba el regalo de mi mujer. No, 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 no. No, 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 no. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, lo he recibido. Lo siento, lo siento mucho, pero no podía dejarlo, Lucy. Sí, supongo que será otro caso sensacional. Otra condena. No se trata de eso. Si me marcho ahora sería eludir el trabajo, créeme. Qué gracioso, el beso ante el espejo. ¿Qué es gracioso? Nada, nada que debas oír, cariño. De repente me he acordado de una historia que me han contado. La familia ha contratado a un famoso abogado criminalista para defenderle. Así que han contratado a Dave Morrow. Los millones de los McAllen empiezan a hablar. Y no tardarán en hablar muy alto. En la calle se rumorea que comprarán su libertad. Me gustaría ver cómo lo intentan. Estoy dispuesto a llegar hasta el fondo de este asunto. Puedo entender que un borracho sin clase rompa una jarra de cerveza en la cabeza de alguien por perder una partida de datos. Pero esos criminales educados, esos tipos sofisticados como McAllen, no merecen compasión. Y te aseguro que no tendré piedad. ¿Puedes imaginarte a un hombre responsable, inteligente y educado matando a otro hombre? Conozco a algunos a los que yo hubiera matado. Estoy hablando en serio, Dan. Tú nunca lo harías, ni yo tampoco. Y lo último que se nos ocurriría sería asesinar a una mujer. Crímenes pasionales, así los llaman los psicólogos. Para mí son crímenes decadentes, fruto del exceso y el desenfreno. ¿Sí? Kirk, que ha llegado. Que pase. Bueno, Jim, he de irme. Puedes estar seguro de que esta vez la opinión pública está contigo. Hasta ahora solo te habían tocado rufianes y borrachos, la escoria como tú los llamas. Ahora te enfrentas a un ricachón, un multimillonario. Eso te va a beneficiar. Puedes estar seguro. Hola, Eddie. Hola, señora. Pase, yo ya me iba. Adiós, Jim, y buenas fuerzas. Gracias, Dan. Adiós. McAllen tenía permiso de armas. Según parece la llevaba para ir y venir de sus clases. Ha habido muchos atracos en aquel barrio y la llevaba para protegerse. Pero no sé qué haría un tipo como él con un arma si alguien le atacase. ¿No sabes qué haría? Díselo a la difunta señora McAllen. ¿Qué sabes del otro hombre? Ha desaparecido. No hay rastro de él. Tenía el piso en alquiler. Supón que McAllen le conociera. Supongamos que lo hubiera planeado todo. No creo que McAllen pudiera planear algo así. Toda mi vida he seguido una regla, Kirk. No pases nada por alto, por absurdo que parezca. Piensa en lo que significaría para él deshacerse de su mujer. El perdón de su familia. Una vuelta a la seguridad que da el dinero. Seguir sus estudios tranquilamente. A propósito, ¿qué enseña? Ciencias políticas. Ah, sí, es verdad. ¿No ves la oportunidad que su rival le ofrecía? Es cierto que la tenía descuidada, lo reconoce. ¿Y por qué no mató a ese tipo? Es lo que suelen hacer, matar a los dos amantes. Pero no un profesor de ciencias políticas. Se lo estaba comentando, Adán. McAllen es un asesino inteligente. Fíjate si no en ese cuento de hadas. El beso ante el espejo. Se pone a llover, vuelve a casa por la gabardina, ve a su mujer, le da un beso, ella se ríe de él, y acto seguido él se pone furioso. Noté que me ardía la sangre. Solo podía existir una explicación. Se estaba arreglando para otro hombre. Iba a reunirse con él, no iba a casa de Sonia. La seguí bajo la lluvia. ¿Qué sucedió al final, doctor McAllen? La maté. Ya lo sé. ¿En qué circunstancias? Todo me parece tan confuso, tan irreal. Estaba Diego, loco de ira. La vi entrar en una casa. Me acerqué a una ventana. La vi precipitarse en los brazos de un hombre. Mi cabeza era un volcán a punto de explotar. No recuerdo cómo saqué el arma. Ni supe que había disparado. Hasta que vi cómo caía desplomada. Entonces me di cuenta de que la había matado. En aquel instante supe que había perdido para siempre lo único que amaba en el mundo. Fue culpa mía. Hola, Phil. Hola, Lucy. Dime, ¿qué te sucede? ¿Has visto un fantasma? ¿Un fantasma? Bueno, ¿un fantasma o una aparición? No, estaba ordenando unos libros. No me engañas. ¿Qué te pasa? Nada. Deben de ser estos atardeceres de verano. Normalmente al atardecer me siento un poco débil. Aunque reconozco que me gustan. En primer lugar, no deberías estar a oscuras. Y en segundo lugar, no creas que vas a engañarme con lo de los atardeceres. Habéis cancelado el viaje. Es eso, ¿no? Sí, así es. Siéntate, Phil. Lo sé. Ha sido una conmoción para todos. ¿Sabes, Lucy? El doctor Macallan era mi profesor de ciencias políticas. Se trata de un gran hombre. Sí, ya me lo imagino. Es como un niño, encantador e ingenuo. En la universidad a todo el mundo sabía lo de su mujer, menos él. Me pregunto cómo se enteraría. Vamos a la terraza. Necesito un poco de aire. Ahí dentro no se respira. ¿Seguro que estás bien? Sí, muy bien. Había venido a hablarte del doctor Macallan, pero creo que ya tienes bastantes preocupaciones. No, adelante, ya estoy mejor. Escucha, Lucy, querría que nadie se ensañara con ese pobre hombre. No hay duda de que ha matado, pero... Bueno, se me ha ocurrido que si Jim supiera la clase de mujer que era su esposa y lo bueno que es ese hombre, pues es posible que se mostrara indulgente. Y había pensado que si tú... ¿Quieres que hable con Jim? Sí, Lucy, si pudieras, yo no puedo hacerlo. Sería una pérdida de tiempo. Si conociera mejor al doctor Macallan... Lo sé, pero no hay nada que nosotros podamos hacer. Cuando Jim lleva un caso así, es otra persona. Es un extraño. Se obsesiona por el trabajo. No le reconozco ni le entiendo. Incluso me da miedo. Lucy, siento haberte hablado de ello. En el fondo no es tan grave como pueda parecer. Jim siempre es agradable y cortés conmigo, simplemente su otra cara. Lo comprendo perfectamente. Su trabajo es muy duro. Siento haberte molestado. Ojalá pudiera ayudarte, Phil. Ojalá yo pudiera ayudarte a ti, Lucy. Cuando Jim esté ocupado con uno de esos casos... Ya sabes, cuando necesites divertirte un poco, por favor, llámame. Gracias, Phil. Descuida. Si necesito divertirme, te llamaré. Estupendo. ¿Qué tal, Liz? Oh, bien, muy bien. Pero es ambiciosa como el demonio. Quiere que me ponga a trabajar enseguida. Oh, qué ingrata. Es algo terrible. Quiere que salga de mi infancia. Tengo que ir. Buenas noches. Adiós. Oh, no sabía que estabas aquí. Hace mucho que has llegado. Hace unos minutos. ¿Ha salido? No, Phil ha venido a verme. Estábamos en la terraza. También le gusta la oscuridad. Escribiendo poemas, supongo. Oh, no. Phil es demasiado realista. Aunque vive dentro de un poema. Un poema sacírico. No, canciones populares, alegres y brillantes. ¿Cómo está Elizabeth? Oh, está bien. Phil dice que es ambiciosa como el demonio. Pretende que deje de ser un niño. A mí me parece que ya es un hombre. ¿Qué es lo que te pasa, Jim? Nada. ¿Por qué? Por hablar de ese modo. Phil te cae bien, ¿no? Siempre te ha caído bien. Ah, por supuesto que aprecio a Phil. Solo es mi lado demoníaco, querida. Me ha entristecido el no encontrarte aquí. Me temo que soy un anticuado. Pero me gusta que estés en casa cuando llego. ¿Qué te pasa, Jim? Estaba en casa. Sí, lo sé. Lo que sucede es que en el momento en que te he visto con Phil, yo... No estarás celoso, ¿verdad? No, celoso no. Envidioso. He sentido envidia. Siento envidia de cualquiera que comparta un momento de tu vida. Le he envidiado tus miradas, tu voz, tu presencia. Incluso le he envidiado tu sombra. ¿Te acuerdas cuando el otro día me contaste el extraño sueño que tuviste? Ibas a un baile de disfraces y yo no estaba. Me puse furioso. Furioso por no estar presente en tu sueño. Furioso con todos los que estaban. No te comenté nada, pero... Solo recobré la calma cuando llegué al despacho. Sharpie tiene razón. Te estás volviendo loco. De amor por ti, cariño. Tribunal Supremo. Agenda. 7 de julio. La defensa alegará locura. 25 de julio. El caso atrae la atención de todo el país. 2 de agosto. Una comisión de médicos de Viena, testigos de la defensa. 12 de agosto. Stowell luchará para que sea condenado a muerte. 29 de agosto. Ocho especialistas colaborarán con la defensa. 3 de septiembre. El padre de McAllen niega haber dicho que compraría la libertad de su hijo. Sabía que tarde o temprano lo intentaría. ¿Más café? ¿El qué? No, cariño. El soborno. Presionarme con los millones de la familia. No cometerán ese error contigo. Que se les ocurra intentarlo siquiera. ¿Desea tomar otro, señor Stowell? No, gracias. ¿Usted, señora Stowell? Si me como otro, me convertiré en pastel. Cométenos tú. No puedo. Estoy a régimen. Comer un pastel no te hará daño. No estoy haciendo régimen para mantener la línea. Hago régimen para mi mente. Señora, el médico me ha dicho que si dejo de comer féculas, desaparecerá la grasa que tengo en la cabeza y mi mente se despejará. El teléfono, Creola. Ya voy, señora. Cocina muy bien. Y eso es algo que no todas saben hacer. ¿Diga? Sí, señor. Oh, estoy bien. No, no es ninguna molestia. Está aquí mismo. El señor Phil quiere hablar con usted. La llamó ayer por la noche, pero no estaba. ¿Sí, Phil? No, no me molesta en absoluto. ¿Sí? Oh, claro. Pásate por aquí. Sí, cuando quieras. Hasta luego. Oh, discúlpeme. Liz y Phil han vuelto a discutir. Hace tiempo que lo veía venir. Lucy, ¿te importaría hacerme un favor? Sé que no tiene ninguna importancia, pero podrían exagerarlo. Phil preside el Comité Universitario de Ayuda a Macallan. Sí, es una de las causas de su pelea. Liz dice que le dedica mucho tiempo. Ya has visto los rumores que han empezado a correr sobre este caso. El intento de soborno. Sería mejor que no te vieras con Phil hasta que acabara el proceso. Lo entiendes, ¿verdad? No, me parece una auténtica estupidez. Las apariencias pueden resultar muy importantes. Si te parece que... He hablado como un marido de esos. Perdóname. Adiós, cariño. Adiós, Jim. No, Dave. Hubo premeditación. Y te aseguro que podré demostrarlo en el tribunal. Jim, ¿no te parece que vas demasiado lejos? Cuando digo que no estaba en su sano juicio, no lo digo únicamente como abogado. Ya lo sé. Estás hablando como un viejo amigo. He defendido a muchos criminales. Y si Macallan lo es, te prometo que dejo la profesión. Créeme, si alguna vez ha habido un loco, ese es él. Vaya, sigues insistiendo en que está loco. Supongo que tendrás perfectamente preparado un ejército de psicólogos y expertos. Y cuando afirmen que Macallan está completamente loco, ¿tú nos te dirás que creamos que fue su esposa la que le disparó a él un cigarrillo? No. Te digo que ese hombre está loco. Es la única explicación posible. Continúa así y pronto ninguno seremos responsables de nada. Haremos lo que queramos. Robar, asesinar, lo que sea. Y si nos detienen, solo tendremos que contratar a alguien tan listo como tú para que nos declaren locos. Siempre y cuando tengamos dinero. Escucha, Jim, renunciaré a mis honorarios si aceptas mi propuesta. Acúsale de homicidio, no de asesinato. Y hazte una petición de clemencia. Y cerraremos el caso. No, no puedo hacerlo. Yo entiendo mi trabajo de otra manera. Alguien que ha asesinado independientemente de las circunstancias, siempre será para mí un asesino. Jim, olvídate del trabajo por una vez. Macallan es un ser humano y el ser humano más desamparado que he conocido. Ve a verle y te convencerás. Bah, y ahora además pretendes ablandarme hablándome del lado humano del castro. No, 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 Jim, no se trata de ningún truco. Te lo repito, Macallan es un hombre como cualquiera de nosotros. Un hombre locamente enamorado de su esposa y cegado por los celos. Lo que le ocurrió a ese hombre podría sucedernos tanto a mí como a ti. No digas tonterías, Dave. Nos veremos en el juicio. Parece que le ha dado una buena lección. No te dejes engañar, Kirk. Morrow es muy listo y duro de pelar. Nos va a dar mucha guerra. Sharpie, haga el favor de enviar dos docenas de rosas blancas a la señora Stowell. Ahora mismo. ¿Con alguna nota, algún mensaje en particular? No, las mando para tranquilizar mi conciencia. ¿Seguro que con dos docenas será suficiente? Será mucho más que suficiente. Sí, Kirk. Morrow es un buen abogado. Pero su pandilla de psicólogos volverá bien acorriendo en cuanto haya terminado con ellos. Ya verás cuando utilice la confesión. El beso ante el espejo. El proceso contra McAllen comienza hoy. Stowell lleva brillantemente la iniciativa. Las facultades de McAllen examinadas. El fiscal y Morrow se enfrentan. Stowell solicita la pena de muerte. McAllen declara hoy. ¿Reconoce usted que descuidaba a su mujer? ¿Que la veía muy poco? Estaba demasiado ocupado con sus estudios humanitarios. Con sus planes para un mundo mejor. Debo pedirle de nuevo que me conteste sí o no. Sí. Gracias. Dígame, ¿sus planes para un mundo mejor incluían por casualidad alguna disposición especial para su esposa? Protesto, señoría. La pregunta es totalmente irrelevante. Se acepta la protesta. Señor fiscal, por favor, modere su sarcasmo. ¿Es usted profesor de ciencias políticas en la universidad, no es así? Sí. ¿Y sus alumnos le aprecian? ¿Les gustan sus clases? Creo que sí. ¿Les dedicaba usted mucho tiempo, no? Incluso fuera de las horas de clase y aunque fuera tarde. Sí. ¿Y cuando no estaba usted con sus alumnos, se dedicaba a trabajar día y noche? ¿No es eso cierto, doctor McAllen? Sí. ¿Cuánto hacía doctor McAllen, según usted y antes de que su esposa muriera, que no salía con ella, digamos, a cenar, a una fiesta o al teatro? Protesto, señoría. La pregunta es irrelevante. Protesta denegada. El fiscal puede continuar. ¿Cuánto hacía doctor? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Unos tres meses. Y usted asegura que amaba a su esposa. Una mujer a la que no estimaba lo suficiente como para convertirla en su compañera. Una mujer a la que dejó usted absolutamente abandonada en la soledad. Una mujer a la que según usted quería compasión. Con una pasión que le empujó a matarla. ¡Orden! 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 El periódico de la tarde. McAllen se derrumba ante el fiscal Stowell. Gracias, Creola. No hay de qué. Durante dos horas el fiscal le sometió a un severo interrogatorio. Diga. Le llaman por teléfono. ¿Quién es? Es para usted, señora. Diga. Hola. Sí, sí. Por supuesto. Iré enseguida. Diga. 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 Hola, Lucy. No te esperaba tan pronto. Ha sido un día terrible. Ya lo sé, he leído el periódico. Fue una especie de circo romano, ¿no? No deberías leer los periódicos. Pueden herir tus hermosos ojos. Jim. ¿Qué sucede? No es nada, Jim. Tengo que ir a casa de Elizabeth. Preferiría que no salieras esta noche, Lucy. Lo siento, Jim, pero tengo que ir. Volveré a la hora de la cena. No. 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 Me enturreaba y no me oyó. Me incliné y la besé en el cuello. Entonces, ella se estremeció. De repente, se le puso la piel de gallina como si tuviera frío. En el espejo vi la cara que puso al verme. Su felicidad había desaparecido. Solo había un gesto de repulsión. Me quedé. Espere aquí. Hola, Jim. Hola, Elizabeth. ¿Está Lucy? No, dime. ¿Sucede algo? No, solo quería hablar con ella. Siento haberte molestado. No es nada importante. ¿Por qué no entras? No tardará. La estoy esperando. No, gracias, Elizabeth. He de irme. Solo había venido a decirle algo. Hasta luego. 436 Mapple Drive. Sí, señor. ¿Quiere que le espere, señor? No. Puede marcharse. Se estaba arreglando para otro hombre. Iba a reunirse con él. No iba a casa de Soria. La seguí bajo la lluvia. Todo me parece tan confuso, tan irreal. Estaba ciego. Loco de ira. La vi atrás en una casa. Me acerqué a una ventana. La vi precipitarse en los brazos de un hombre. Mi cabeza era un volcán a punto de explotar. No recuerdo cómo saqué el arma. Ni supe que había disparado. Hasta que la vi como caía desplomada. Entonces me di cuenta de que la había matado. En aquel instante supe que había vencido para siempre lo único que amaba en el mundo. Fue culpa mía por no ocuparme de ella. 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 Era un disco muy malo. Compraré otro mejor. Liz me ha dicho que me buscabas. ¿Qué ocurre, Jim? Nada. No pasa nada. Creo que ese caso me está poniendo un poco nervioso. Únicamente quería decirte que no dormiré en casa esta noche. Me quedaré en la vida. Entiendo. Prefiero estar cerca del despacho. Sí, claro, lo comprendo. Para ti el despacho es muy importante. Llamaré a alguien para que se quede conmigo. Sí, estoy seguro de que lo harás. Hasta mañana. Llamaré a alguien para que se quede conmigo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Oiga, eres tú, Firi. El fiscal intenta probar que existió premeditación. El fiscal intenta probar que existió premeditación. El fiscal intenta probar que existió premeditación y premeditación. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Conocer. Solicito el permiso del tribunal para cambiar el informe del Ministerio Fiscal. ¿Se refiere a la forma en que fue entregado? Tanto a la forma como a su contenido. Esa es una petición muy poco corriente. Puedo asegurarle a su señoría que mi decisión ha sido profunda y cuidadosamente meditada. El jurado puede retirarse. ¿Qué mosca le habrá picado? Ni idea. A lo mejor está tramando algo. Parece que está enfermo. Pido a Dios que no le pase nada grave. Es el único día que puedo venir. Ahora es cuando se saca unas de la banca. Este Ministerio Público cree que la acusación de asesinato contra el procesado no ha sido justa y debidamente formulada. El fiscal del distrito está convencido de que en ningún momento existió premeditación. Si me lo permite el tribunal, este Ministerio Fiscal recomienda que se modifique el cargo de asesinato por el de homicidio. ¡Orden! ¡Por favor! ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! Esa es una recomendación muy delicada. ¿Puede este tribunal preguntar al fiscal en qué se basa para alterar el acta de acusación? Es una situación infrecuente. Después de finalizar la sesión de ayer, este fiscal vivió una experiencia muy similar al caso que nos ocupa. De hecho, extraordinariamente semejante. Las conclusiones que ha extraído son la causa de la reconsideración. Y aunque es consciente, especialmente a la vista de los rumores que han circulado, de los cargos que podrían imputársele después de solicitar esta modificación, suplica a este tribunal que acepte que en ciertos momentos de ofuscación, un hombre, un pobre hombre débil, celoso, ciego y furioso, es capaz de matar a la persona que más quiere en este mundo, aunque la quiera más que a su vida. Que es capaz de matarla debido a una extraña y trágica perversidad. Y que matándola se condena a sí mismo a toda una vida de dolor y sufrimiento. Ese es, y no la muerte, su verdadero castigo. Y créame, señoría, es el peor castigo imaginable. Entiendo. Entiendo. Por favor, haga pasar al jurado. Vamos a la reacción. ¿Quién iba a decirlo? Vaya noticia. El proceso que se sigue contra el doctor McCullen ha vivido una jornada inesperada. La vista de hoy ha concluido en medio de un alboroto sin precedentes después de una dramática intervención del fiscal James Stowell. Este solicitó al tribunal que rectificara la acusación de asesinato en primer grado. Parece que al final se van de viaje, señora Stowell. Podría decirse así. Señora Stowell, señora Stowell, venga usted a escuchar esto. ¿De qué se trata? El señor Stowell ha soltado a ese tal McCall. ¿Le ha soltado? Sí, o algo parecido. Venga y escúchelo, señora Stowell. El señor del distrito Stowell sorprendió al público en el tribunal al solicitar que se retirara el cargo de asesinato en primer grado. El jurado, siguiendo las instrucciones del juez Forbes, declaró al acusado culpable de homicidio con una petición de clemencia. La condena puede ser de 10 a 20 años. El señor Stowell, fiscal del distrito, se ha negado a hacer ningún comentario sobre el caso. Ahora, continuamos con nuestra programación. Yo estaba convencida de que iban a freírlo en la silla. Gracias, Creola. Aprendo mucho escuchando la radio durante mi día libre. Cultivo mi mente. He visto a Jay con tus maletas. Sé que es tarde para las lamentaciones. Estaba loco. ¿Loco? No hay otra palabra. No hay otra explicación para mi egoísmo y mi estupidez. Siempre has sido muy buena conmigo. Antes de que te vayas, quisiera que... ...me concedieras un último amor. Déjame que vuelva a intentarlo. No, no en esta casa, Lucy. No como tu marido. Ni siquiera como un viejo amigo. Sino como dos desconocidos. Dos extraños. Que acaban de encontrarse. Como aquel hermoso día llevado en Mourave. Por favor, deja que intente reconquistarte. No lo sé, Jim. Cuando te fuiste anoche, tuve... ...la sensación de que tu trabajo... ...era más importante que yo. Puedes creerme, Lucy. Eso no es verdad. No me di cuenta... ...de lo que nos estaba sucediendo. Hasta ayer cuando te vi... ...sentada en el espejo. ¿Cuándo me besaste? Sí, al volver a casa. En ese momento te odiaba. Acababa de leer lo de tu interrogatorio a Macaleth. Como se había derrumbado en el estreno. Tuve la impresión de que más que un fiscal... ...eras un verdugo. Lo sé. Y te entiendo, Lucy. Nada más salir tú de la habitación... ...por primera vez me di cuenta de la verdad. Hola, amigos. Quiero presentaros al marido de esta joven. Nos acabamos de casar. Oh, Liz, cuánto me alegro. No sabes, qué feliz soy. Vamos, besa al señor Stowell. Al fin y al cabo ha sido gracias a su mujer. Sí, Phil estaba dispuesto a marcharse. Anoche, cuando fui a verle... ...ya tenía las maletas preparadas. Tendrás la maleta. Os deseo lo mejor de mí. Gracias, Jim. No te deseo felicidad porque ya la tienes. Gracias, Jim. Detesto admitirlo delante de dos mujeres, pero tienes razón. Gracias, señora. No tenemos una botella de chacón. No, no, Jim. Guárdala hasta que volvamos. Tenemos prisa. Vamos a las cataratas del Niagra. ¿Las cataratas del Niagra? Has sido idea de Phil. Quieres ser original. Vamos en coche. Yo mismo me he encargado de atar unas latas en el parachoques. Y ha puesto un rótulo que dice recién casado. Tened cuidado y divertíos todo lo que podáis. Os enviaremos una postal. Hoy has hecho algo maravilloso, Jim. Eres un gran hombre. Nada de eso. Únicamente recobré el juicio. Nada más. Vamos, Liz. Tenemos que marcharnos. Adiós, Phil. Adiós, Jim. Adiós, Lucy. Adiós. Buena suerte. Y gracias otra vez. Llamadnos en cuanto volváis. Vámonos ya, mamá. No me llames, mamá. No me gusta. Pues ve acostumbrándote. Diga. Señor Stowell, una llamada para usted. ¿Quién es, Creola? Es el señor Dan Ellison del despacho. Dice que es muy urgente. No, Dan. No quiero saber nada de trabajo. Al menos por ahora. Exacto. No, no lo haré. Dan, no voy a dimitir. No pasa nada con el trabajo. Es un asunto personal. Simplemente he recobrado el juicio. Por favor, Jim. Los chicos de la prensa me tienen acorralado y circulan rumores muy feos acerca de ti. Sí, hablan de soborno. El dinero de los McAllen, ¿ya me entiendes? Déjales que hablen, déjales que investiguen, que hagan lo que quieran. Ya me encargaré de ellos cuando vuelva. Dile a Sharpie que se ponga. Diga, señor Stowell. Será para mí un gran placer. Ha sido mi buena acción del día. Déjelo y entre el resto de mi equipaje. No me iré hasta dentro de unos días. Sí, señora. Al principio no creía lo que oía. Cariño, algún día te contaré una historia y no podrás creerla. ¿Sobre nosotros? Sobre mí. Sobre mi gran transformación. Tuvo lugar anoche. Cuéntame. Te lo contaré mientras navegamos hacia Europa. 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 Gracias.